Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también Arroba Sabri Trap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y Arroba Sabri Trap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming, con tales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar barra grooming. Y de eso precisamente vamos a hablar ahora del grooming, porque justamente el domingo es el Día Nacional del Grooming. ¿Y para qué? Para tomar conciencia, para reflexionar, para hablar, para conocer qué es el grooming. Para eso vamos a charlar con Aristides Álvarez, el presidente de la ONG, si nos reímos, nos reímos todos. Y nuevamente lo volvemos a molestar para hablar. Día Internacional del Grooming, yo dije nacional, es Internacional. Hola Aristides, ¿cómo estás? Hola Mercedes, ¿cómo estás? Gracias. Sabemos que andás de acá para allá, pero gracias por este ratito, porque era importante que no pasara desapercibido este día. Y bueno, vos eras la persona justa para conversar. Vamos, bueno, ahí el clip que pusimos fue muy claro, pero vamos a repasar. ¿Qué es el grooming? Bien, ahí el video que pusieron es parte de la campaña nacional contra el grooming. El grooming es el acoso de un adulto a un niño o adolescente a través de medios digitales. Ya sea una red social, como Instagram, TikTok, Twitch, ya sea por un servicio de mensajería como WhatsApp o por un videojuego. De cualquiera de estas formas, el groomer, que es el acosador, se contacta con los chicos para pedirles fotos y videos de contenido sexual. Ese es el fin principal. Claro. ¿Qué hace con esto? O lo consume para satisfacción propia o lo vende. ¿A quién se lo vende? A los dos. Son personas que disfrutan y pagan para ver fotos y videos de menores. Y después hay otros que son peores aún, que son los pedrastras, que ya no se contactan, no se contentan, se conforman con ver fotos y no van más allá. Quieren tener relaciones sexuales, niños. Por favor. O sea, es un delito grave. Aristides, bueno, lamentablemente imagino que esto pasa mucho más de lo que imaginamos. Hay consumo muy grande de redes sociales y cada vez más. Chicos también muy jóvenes. Y claro, estas personas se hacen pasar por otros. Y de esta manera engañan a los chicos. Hay dos alternativas, Mercedes. Que sea alguien que los chicos no conocen y que toman un perfil falso. Se hacen pasar por un par de ellos, por un chico o una chica. Estudian sus gustos, hacen lo que se llama un trabajo de ingeniería social. Y bueno, si a los chicos les gusta, por ejemplo, el elegante, ellos van a decir que son fanáticos del elegante, ¿entendés? Si son de River, van a decir que son fanáticos del River. Se ganan su confianza y empiezan esta relación. Y lo otro que es peor es alguien cercano al menor, que lo conocen, con el cual ellos tienen una relación de poder desigual y a veces hasta de admiración. Y entonces lo acosan por las redes. Puede ser la pareja de mamá, la pareja de papá, un tío, una tía, un abuelo, un vecino, un profe de la escuela, un profe del club, un religioso, un policía. Alguien con el cual los chicos tienen hasta temor, si se quiere. Bueno, ¿y por qué se conmemora un 13 de noviembre? Porque ese día se sancionó la ley 26.904, en el año 2013, que incorporó el delito de grooming al Código Penal Argentino. Antes de esa fecha no se podía hacer la denuncia de esta situación. Y después hay otra ley, que es la 27.590, sancionada hace dos años, que es la ley Mica Ortega, que implementa la campaña nacional de concientización y prevención del grooming. Y déjame pedirte algo a vos, Mercedes, para que lo eleves ahí a algún concejal de Río Cuarto, una ciudad que quiero tanto. Que se adhieran a la campaña nacional de prevención. Yo si querés después te mando la adhesión que hizo Rosario hace muy poquito. Sí, por favor. Luchemos para que Río Cuarto también la tenga, ¿sí? ¿No estamos adheridos a esa ley desde acá? Y tantos otros lugares me imagino que tampoco, quizás. La mayoría no. La primera ley que nombraste, Aristides, la primera ley que se sancionó en 2013, dijiste. ¿Qué es lo que dice? Dice que todo aquel adulto que se relacione con un menor, bla, 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 será sancionado con una pena de seis meses a cuatro años de prisión. Una pena muy leve, que en la mayoría de los casos no va a preso. Si no tiene antecedentes, no va a preso, porque los jueces, las sanciones menores, son dos años, es carcelable. Y hasta hay fallos irrisorios, Mercedes. Una vez acá cerquita de Rosario, a un acosador, a un grumer, la pena fue esta. Una vez por mes, usted se presenta en la comisaría y dice, yo no usé internet. Ah, bueno, listo, váyase. Durante un año, imagínate. ¿Y quedó en la nada, sí? Ah, no, qué locura lo que estás contando, por favor. Bueno, Aristide, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en esta situación? ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo ayudamos a los jovencitos? ¿Qué hacemos? Bueno, como estamos haciendo, hablando de esto, informando, hablando de esto en las escuelas, hablando de esto en los clubes, hablando de esto en familia, acompañando a nuestros hijos y alumnos en el uso de la tecnología, no culpabilizándolos. Si ellos caen víctimas de esto, no es culpa de ellos. Es como cualquiera de nosotros que caiga víctima de una ciberestafa. Vos no te podés enojar con el chico, tenés que contenerlo, acompañarlo, ayudarlo. Y siempre, Mercedes, siempre denunciar para que estos acosadores no sigan haciendo de la suya. Bloquearlo no soluciona nada, simplemente lo ahuyentás. Capturar las pantallas de las conversaciones, hacer la denuncia en una... Caliz y TES, la línea gratuita, 137, donde te van a ayudar en todo el país, o el 0800-Triple-2-17-17. 0800-Triple-2-17-17. El primer caso de grooming, ¿te acordás más o menos cómo fue? ¿Cómo empezó a darse todo esto? ¿En qué tiempo? Ahí en 2013 se sanciona la ley. Sí, ya venía habiendo delitos que no eran punibles. Y yo me metí en esto porque en mi escuela tuve un caso. Una nena de 13 años, la mamá la dejó en la puerta a la escuela, como hacía habitualmente. La nena no entró a la escuela, se fue a encontrar con alguien que venía a chatear, porque ella pensaba que era un chico y era un adulto de 37 años que la tuvo 48 horas secuestrada, la violó y por suerte, mirá lo que te digo, por suerte, la dejó conmigo en un banquito de una plaza. Nosotros vivimos 48 horas de desesperación, imagínate la familia. Y bueno, ahí me enteré de lo que era el grooming y me puse en contacto con unas mamás de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que venían luchando para que salga la ley. Se habían llegado a encadenar en las paredes del Congreso de la Nación. Pude participar de los debates de esta ley, salió la ley, pero los delitos se siguieron cometiendo, tanto que en el 2017 Mica Ortega, una nena de 12 años en Bahía Blanca, fue asesinada por un tipo que la contactó por una red social. Por eso la campaña nacional de prevención lleva en homenaje a ella su nombre, Mica Ortega. O sea, tenemos ley, tenemos campaña, pero los hechos se siguen sucediendo. Por eso hay que apostar a la prevención. Hay que prevenir. Por eso, como vos lo decías, la importancia de hablar, de conocer de qué se trata, que existe esto, que ninguno de nosotros estamos ajenos a que nos puede pasar con nuestros hijos. Nadie está ajeno, nadie, nadie. Ese caso de grooming de hijos de jueces, de hijos de directivos de escuela. El grooming no respeta ni clase social, ni pequeña ciudad, ni zona rural, ni gran ciudad. El grooming se da en todos lados. Ni escuelas de LIP, ni escuelas vulnerables. El grooming les llega a todos. Hay que tener confianza con los chicos para que nos cuenten. Hay que sentarse un rato al lado de ellos, hablar con ellos y a ver qué videojuegos juegan, a ver qué redes sociales usan, a ver con quién están chateando. Esa es la mejor de las fórmulas, la confianza y el diálogo. Los filtros no son infalibles. No te puedes quedar tranquila. Sí, le puse un filtro, un programa en el celular de mi hijo que me cuenta si él chatea con alguien. Eso no es infalible. Hay que estar más cerquita de ellos. Aristides, te dejamos seguir trabajando. Tenés ahora también otras actividades. Te mandamos un abrazo. Era importante que estés con nosotros y queríamos que sea antes del domingo, que es el Día Internacional del Grumming. Gracias, como siempre. Gracias por enseñarnos, alertarnos. Gracias a Mercedes. Y vamos para que Río Cuarto saliera a la ley. Yo ahora después te mando el proyecto. Va la ley que se sancionó acá en Rosario para que la tenga Río Cuarto también. Dale, por favor, mándamelo. Vamos a sumarnos a eso. Gracias.